Dejamos atrás este tema doloroso, les contamos que un proyecto pionero en la zona central es el que concretaron la gobernación, el municipio y los pescadores de Navidad en la región de O'Higgins. Con el apoyo de una universidad repoblaron la costa con miles de erizos, choros y locos. Domingo en el mercado y la gente se agolpa a comprar mariscos frescos. Entre las preferencias de muchos están los choros y los erizos. ¿Qué tiene de especial el erizo? Es que se lo llevo a mi señora porque es para remedio, se lo recetó el médico. Según le hace bien porque para diabetes y todos esos asuntos. Lo mismo pasa a la hora de elegir un plato. Dicen que las lenguas de erizos, además de un sabor especial, tienen un efecto afrodisiaco. El erizo es un plato constituyente sobre todo para el amanecido. Sobre todo hay mucha gente que lo come por la parte afrodisiaca. Pero ese erizo que venden o que usted se come tardó cinco años en crecer para poder ser extraído del mar. Lo que hay en este microscopio, un puntito de medio milímetro, es un erizo de tres semanas de vida. Uno de los 19.000 que serán sembrados en el área de manejo de la costa de Matanzas en la comuna de Navidad. Todo esto es parte de un proyecto innovador y pionero en la zona. Tras el tsunami del 2010, el municipio local y los pescadores artesanales no se echaron a morir. Apoyados por la gobernación de Cardenal Caro y por la Universidad Católica del Norte, iniciaron un proyecto para repoblar el área de erizos, locos y choros zapatos. Si demostramos ser eficientes con este proyecto, obviamente la idea es multiplicarlo por cuatro y en un año o dos años más poder hacer esto en toda la región. Según los expertos, el mar abierto y la riqueza de las algas de la zona de Navidad hacen que este tramo costero tenga características ideales para el cultivo de estas tres especies. Necesitan agua oxigenada, bastante circulación, ¿no es cierto? Y esta zona y este borde costero tienen esas características. La única exigencia de los pescadores fue que todo sea natural. Esperan cosechar en los próximos años los choros locos y erizos más grandes y sabrosos de Chile. También es una comuna que no tiene contaminación de suelo marino. Por lo tanto, va a tener un sello y un valor agregado importantísimo. Un último dato, Chile es el mayor productor de erizos del mundo y con este proyecto espera seguir afianzándose en ese lugar.